vamos a empezar un nuevo tema ahora y es el tema yo le llamo circuitos pero en realidad es una una serie de conceptos más prácticos sobre la electricidad cuando digo prácticos digo aplicar el bless ya sea en la vida diaria o en la vida profesional además quiero mostrar en esta presentación en este vídeo en esta clase unas aplicaciones también prácticas más enfocadas a la parte residencial a la vida así cotidiana bien bueno el tema que he escogido es ven buka buka pues me encanta ese país a mí este tengo ciertas amores sobre ese país va ahora vamos a arrancar entonces mire por aquí estamos alguna algún problema por favor me interrumpen con el micrófono oigan para que no nos quedemos porque hoy no estoy viendo el chat va a primera vez primeramente vamos les decía a estudiar conceptos y aplicaciones prácticas de la electricidad o sea eso es la presentación en sí en particular me interesan estos conceptos el voltaje la corriente eléctrica la resistencia y al final la potencia que está ahí miren un poco encerrada potencia esos cuatro conceptos son los que me interesan para este día recuerden que la electricidad nosotros andamos es tras la energía eso es lo que nos importa al final la energía recuerden ustedes que las cargas eléctricas los culom de carga se acuerdan ellos portan energía y acá lo van a ver un poco ilustrado como para niños oigan porque bien sabido es que nosotros tenemos que hacernos como niños verdad bien adelante 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 empecemos entonces miren primeramente les voy a enseñar este triangulito este triangulito es un poco empírico normalmente lo usan las personas que no tienen muy muy habilidad mucha habilidad sobre las ecuaciones hay ingenieros que aún lo utilizan mucho por eso porque lo de las ecuaciones en veces ya se les ha olvidado en la vida práctica oiga y entonces esta es en realidad una ecuación la que se dice voltaje corriente eléctrica y resistencia es la relación que hay entre las tres variables yo les dije en clases pasadas en vídeos pasados de que quería de que ustedes fueran desarrollando una capacidad de discernimiento de poder como si alguien les decía recuerden la pregunta mira y es verdad que los aparatos trabajan gastan menos corrientes y se conectan a 220 voltios que a 110 voltios entonces ese ese discernimiento para poder analizar y responder a esa pregunta quisiera que lo vayan desarrollando y eso enhorabuena que lo vamos a lograr el pretendo con este vídeo en buena parte en buena parte ok entonces voltaje ya éste le dediqué un capítulo entero más de una semana al tema del potencial voltaje es la forma vulgar de decir potencial ok voltios jules per culo se acuerdan cuántos jules carga cada culo eso era voltaje corriente eléctrica es el flujo de electricidad del flujo de carga eléctrica entonces si yo estoy observando un punto determinado observo cuántos culo de carga cuántas unidades de carga de carga eléctrica cuántos culo atraviesan o en por unidad de tiempo si cuantos culo por unidad de tiempo atraviesan esa región del espacio digámosle ok entonces como que si yo quiero saber corriente eléctrica pues sería eso el concepto vaya entonces resistencia el tercer elemento de acá resistencia eléctrica este de acá la resistencia es la oposición que la que los materiales ofrecen al paso de la electricidad y quizás ese se lo voy a explicar un poquito aquí en el whiteboard baja baja si nosotros tenemos un elemento digamos así como que tiene pues naturalmente sus patitas sí y nosotros lo sometemos a una diferencia de potencial acá fíjense que voy a usar mejor valores numéricos una diferencia de potencial digamos de 10 voltios 10 voltios ok yo lo someto al elemento a una diferencia de potencial de 10 voltios sí y entonces observó que a consecuencia se el si el elemento es atravesado por una corriente eléctrica la corriente eléctrica de digamos que fue de 2 amperios amperio es la unidad en que se mide la corriente eléctrica ya lo voy a detallar un poco más ok entonces observen este si yo tenso si yo tenso el elemento con una diferencia de potencial igual a 10 voltios observó de que se genera en él una corriente de 2 amperios luego quiere decir si yo hago la división digamos si yo divido 10 voltios lo divido por los dos amperios entonces la razón que me da sería de sería de 5 verdad 10 entre 2 me da 5 y esas 5 serían voltios por amperios voltios por amperios 5 voltios por amperios ok quiere decir que este elemento que tenemos acá este chico tiene una resistencia eléctrica una resistencia al paso de la electricidad de manera que se ocupan 5 voltios por cada amperio que queremos que lo atraviese o sea corriente es el flujo de la electricidad a través del elemento fíjense corriente es el flujo de la electricidad a través del elemento eso es la corriente que estoy hablando así entonces si yo digo de que el elemento es de 5 voltios por amperio quiere decir que con 5 voltios yo ya logro que se produzca un amperio de flujo de flujo de corriente mírenlo así si yo le pongo 5 voltios ya logro que fluyan un amperio si yo le pongo 10 voltios ya vieron aquí que fluyen 2 amperios con 10 voltios y si yo le pusiera 20 voltios como la razón es de 5 voltios por amperio al ponerle 20 voltios es lógico que se produciría un flujo de 4 amperios verdad 5 por cada amperio de 4 amperios entonces esto es una medida cuantitativa numérica de cuán resistivo es el material cuánto se opone a que la corriente eléctrica se produzca dentro de él ven porque si yo tengo un elemento imagínense que yo tengo un elemento que dice que este es de tengo un elemento de 100 voltios por amperio entonces este otro elemento es más resistivo porque para producir un solo amperio en ese elemento yo tengo que poner 100 voltios mientras que este primero sólo ocupaba 5 voltios para hacer que fluyera un amperio a través de él es que el voltaje es como la fuerza electromotriz como la fuerza que empuja la electricidad para que se mueva fíjense por eso digo fuerza electromotriz eso es voltaje potente potencial es la fuerza con que hay que empujar a la electricidad para que se mueva fuerza electromotriz entonces me gusta ese nombre por cierto entonces dice 100 voltios por amperio o sea que se necesitan 100 voltios para sacarle un amperio mientras que este otro que tenemos acá solo se necesitan 5 voltios para sacarle a un amperio entonces cuando decimos nosotros 5 voltios por amperio a esta unidad a esta unidad nosotros este le damos un nombre especial y el nombre especial que le damos es de omega así miren omega mayúscula omega mayúscula omega mayúscula hoy se dice o mío o mío oms o si no o míos en español ve o míos en español oms entonces se dice para no estar diciendo voltios sobre amperio a esas dos unidades fundamentales se le sacó una unidad derivada que es el om el ombio si entonces se dice de 5 ohmios mientras que el otro que habíamos mencionado se acuerdan el otro era de 100 ohmios el otro era de 100 ohmios ese tenía una gran resistencia bueno aquí tengo ya la parte de la de la resistencia un poco definida si no sé si hay alguna consulta al respecto de la resistencia en micrófono exclusivamente porque no estoy viendo el chat vaya si no voy a aprovechar en otra lámina para explicarles un poco más a profundidad la corriente eléctrica siempre recuerden tenemos acá un elemento y a este elemento que tiene sus dos patitas le tiene está siendo circulado por una corriente eléctrica si ve una corriente eléctrica de dos amperios entonces qué quiere decir eso de dos amperios pues eso de dos amperios quiere decir fíjense ahorita les explico eso de dos amperios 2 amperios 2 amperios quiere decir 2 fíjense coulomb por segundo eso quiere decir 2 amperios 2 coulomb por segundo sea que la unidad amperio es en realidad coulomb por segundo eso es lo que es amperio ok entonces ahí tenemos dos amperios quiere decir 2 coulomb por segundo quiere decir que si un observador se coloca por aquí arribita vean si un observador se coloca por aquí arribita aquí tenemos a un observador ops entonces él este observador está aquí observando entonces él va a decir 2 coulomb por segundo que significa eso que dos unidades de carga eléctrica digamos que estas son las unidades de carga eléctrica estos bultos dos unidades de carga eléctrica están atravesando frente a él en cada unidad de tiempo en cada segundo 2 amperios 2 coulomb por segundo dos bultos de una unidad de carga eléctrica cada uno sea un coulomb están atravesando el elemento en cada segundo eso es lo que dice corriente eléctrica y sus respectivas unidades que es amperio entonces alegría que ya estamos nosotros un busca viendo ese esa esa capacidad de discernimiento que decía hoy ya no nos vamos a sentir que nos hablan en chino cuando dice el técnico o el ingeniero de 2 amperios mire fíjese que aquí este fusible este térmico es de 20 amperios por eso es que a cada rato la cocina se le dispara se le se queda sin electricidad le voy a poner uno de 30 amperios ahí van ya desarrollando un poquito poquito a poco ok eso me alegra mucho sí entonces adelante adelante si hay preguntitas no duden en interrumpirme por ahorita dinero pero eso sería una responsabilidad de decir que no va a cambiar un térmico de 20 amperios por una de mayor capacidad cuando el cable no está apto para aguantar tanto amperado ajá muy bien quien habla perdón soy carlos francisco luna francesco muchas gracias por tu buena participación francesco ahí espero tu correito mira este efectivamente que eso es tener discernimiento verdad porque si el técnico le dice te dice ok entonces esto se resuelve si le pongo un fusible de 30 amperios entonces ahí tú le dice como ya el nivel de discernimiento es más más al más profundo al que hasta ahorita yo pretendo con esa participación tuya entonces le dice esto mire mejor chequeen el circuito a ver si hay capacidad verdad muchas gracias muchas gracias francesco francesco muchas gracias algo más francesco no nada más bueno bueno entonces eso ya ir teniendo capacidad de discernimiento y así quisiera oigan que vayan desarrollando esa capacidad vale entonces vamos a a minimizar a minimizar esto y vamos a empezar a explicar el triangulito miren entonces si yo quiero por ejemplo el voltaje ahí los hay la idea del voltaje miren lo resalte acá si yo quiero el voltaje entonces me quedaría si ve el voltaje va a ser igual a el producto y por r miren porque si yo quiero voltaje lo resalté a él me queda y por r así multiplicados entonces por eso pongo acá la expresión voltaje y por r que tal si no queremos voltaje sino que queremos y resaltamos la y que quedaría miren si resaltamos la y quedaría voltaje no por sino entre resistencia ven voltaje entre resistencia y traigámoslo para acá ven si quiero la y esta es ve sobre r no a la par de la r ven si yo quiero en cambio ahora en la resistencia que es la que me falta pues quedaría ve sobre y miren entonces lo traemos por acá rp sobre y ven entonces y la primera recuerden que era el voltaje el voltaje era y porque estas están a la par ven no son sobre sino y por r ven ahí tenemos las tres formulitas ven entonces así se juega con el triangulito pero como les decía ustedes saben despejar ecuaciones y esto lo pongo porque es un poco pictórico vaya ahí vamos volando hacia londres hacia london hacia londra dicen ahí en italia londra vaya entonces traigo para acá una batería miren una fuente de fuerza electromotriz si ustedes les gusta hablar así como un poco más rebuscado entonces pero nosotros ser humildes eso es eso es lo que nos toca miren entonces decía fuente de fuerza electromotriz una pila hombre eso es lo que quiere decir claro claro pero cuando yo digo fuente de fuerza electromotriz estoy resaltando la función de la batería como una bomba que que bombea cargas eléctricas que hace mover las cargas eléctricas como en el en la presentación o vídeo donde les expliqué la capacitancia yo les puse una ilustración creo que esta misma pila usé pongámosle un foquito para producir luz que es lo que nos interesa si le ponemos un foquito para poder producir luz miren y ahorita les voy a explicar el principio del circuito la batería aquí tiene su ratio de ella su razón de ella digamos que dice que es de 1.5 a coulomb por segundo ahí las unidades las tengo malas fíjense perdónenme tendría que ser positivo 1.5 tendrían que ser joules per coulomb así ves porque son voltios esos esos son voltios oigan perdónenme que tiene ese error la la lámina a ver dónde anoto el error tengo porque después quiero corregir las láminas y se me olvida vaya este hay en el correo de de francesco que diga no olvide corregir culón por segundo por favorcito francesco vaya y algo otra cosa que que descubra y te lo dictó y me lo anotas en el correo por favorcito va entonces ahí tenemos que la batería es de 1.5 voltios si y positivo porque aquí hay como una elevación de potencial de un potencial menor a un potencial más mayor y hay una subida de potencial de 1.5 voltios ok eso es lo que es la pila en el foco es lo contrario miren en el foco lo que tengo es negativo 1.5 voltios no olviden por culón por segundo serían amperios y eso está malo entonces qué quiere decir que si yo aquí considero digamos que tomamos que esta parte de acá acá es como la parte 0 0 voltios si este nodo atentos por favor este nodo el negativo de la batería corresponde a 0 voltios aquí encuentro una grada de positivo 1.5 voltios en la pila en la pila y en el foco encuentro una grada de negativo 1.5 voltios o sea una grada de bajada pues sí y entonces teníamos 0 voltios más 1.5 quiere decir que en toda esta parte de aquí arriba tenemos un potencial de positivo 1.5 voltios y que el foco hace una grada para abajo de regreso entonces aquí estoy ya explicándoles más profundo lo de los circuitos oigan por favor atentos a esto es necesario que lo comprendan si yo les expliqué el tema de potencial utilizando una de esas hermosas pirámides de los mayas digamos que yo no la conozco así en persona pero ahí en la en los dibujos las he visto por lo menos entonces yo les expliqué eso de los cambios de potencial y lo lo hice por el simil de las alturas si tú subes 1.5 metros andas en una plataforma allá arriba de 1.5 metros de altura luego bajas una grada de 1.5 negativo obviamente metros ya te quedas aquí abajo en una altura de 0 sí y pueden haber más gradas pero en nuestro circuito sólo tiene dos gradas una de subida y una de bajada ok entonces ahí tenemos ya nuestro circuito y vamos a analizar ya analizamos el potencial en el circuito tiene dos nodos nodos observen el nodo que he resaltado en verde que está a 0 voltios y el nodo que he resaltado en rosadito que está a 1.5 voltios tomen nota por favor de eso ok 1.5 voltios el nodo tiene dos como una pirámide de dos niveles no más una sola el piso y una grada arriba sí eso sería esos son los potenciales las diferencias de potencial esto de que aquí es 0 eso fue invento mío porque eh yo pude ponerle allí 10 y si yo le hubiera puesto a este 10 entonces este de aquí arriba este sería 11.5 ven si yo al de abajo le hubiera puesto 10 al sumarle el 1.5 sería 11.5 y luego de 11.5 se rebaja otra vez a 0 a 10 perdón entonces el potencial absoluto ya les hablé de eso en otro video va entonces sigamos que vamos a hacer ahora miren la batería dio a luz lo voy a repetir la batería dio a luz miren parió la batería parió maravilloso hay alegría en este hogar que miren ah un guardia británico verdad bueno es el tema ok es el tema entonces ese que está ahí yo le llamo Mr. Coulomb este es Mr. Coulomb Mr. Coulomb ok Mr. Coulomb es un señor que le he llamado así porque es lo que representa es una unidad de carga eléctrica entonces la batería me dio por su terminal positivo por la chichita me acaba de emerger un Coulomb de carga eléctrica porque ella es una bomba que bombea cargas eléctricas se acuerdan entonces ella acaba de producir o de generarme por su polo positivo una un Coulomb de carga eléctrica un Coulomb de carga eléctrica ok entonces repito les decía el proceso estamos aquí de repente viene a la luz un Coulomb de carga si ese sombrero grandote además de pues ser parte de nuestro tema si los soldados que cuidan a la reina además de eso representa para nosotros la energía que Mr. Coulomb carga sobre sí Mr. Coulomb va cargado de energía eléctrica ok energía potencial eléctrica y su sombrero te quiere decir que va bien cargado de energía ya se los voy a describir más y miren lo que hace la batería hace que las electricidad se mueva ven entonces Mr. Coulomb avanza por el circuito y miren lo que pasa cuando él desciende por el foco produce la luz solo que miren el sombrero ya va dimiado o sea sin carga eléctrica ven lo que hizo el circuito eso está maravilloso ven este entonces la batería nos generó un Coulomb pero con un gran sombrerote cargado de energía eléctrica sí y él lo hizo fluir alrededor del circuito sí y cuando el Mr. Coulomb pasó por el foco perdió su sombrero o sea su sombrero se le hizo más chico simplemente porque esa es la energía esa energía el foco es un instrumento especial que coge la energía eléctrica de los Mr. Coulomb que lo atraviesan y nos retorna energía en forma de luz maravilloso lo que hace el foco no se preocupen que lo voy a repetir pare un Mr. Coulomb cargado de energía y miren cuando pasa por el foco esa energía se convierte en luz y ya Mr. Coulomb va descargado pero luego vuelve a pasar por la batería es el mismo Mr. Coulomb que pasa y la batería le volvió a dar carga eléctrica energía la perdón la batería le da energía y el foco se la quita miren el foco se la quita pero la batería lo vuelve a llenar le vuelve a dar carga eléctrica sí entonces ahí está lo repito ven entonces decía de que miren la batería lo echa con gran cantidad de energía pero el foco le quita la energía pero a cambio nos da luz ven y ya el Mr. Coulomb sin energía o con poca energía con menos energía pasa a través de la batería y la batería lo vuelve a cargar es el mismo Mr. Coulomb que lo vuelve a cargar y él va y echa la energía la convierte en luz y ya sale el descargadito miren la de la batería eleva el potencial o sea la energía de los Mr. Coulomb de cada Coulomb de carga que la atraviesa sí ahí lo tenemos entonces va y ahorita les decía que no hay la corriente eléctrica como la veríamos en este caso bueno la veríamos como la cantidad de Mr. Coulomb que atraviesan un punto en un momento dado lo que les expliqué por allá por ejemplo ahí estoy insinuando que la corriente es 4 amperios si 4 amperios porque el periodo el tiempo que hay en esos 4 Coulombs es de un segundo entonces eso simboliza una corriente de 4 amperios quiere decir que pasan 4 Coulombs por segundo en un punto esa batería está tirando 4 muñequitos por segundo ven ven eso es la corriente y luego el voltaje el potencial dije que era de la fíjense que era el potencial ahí está discernir en discernimiento ve el potencial era la cantidad de energía que el Mr. Coulomb carga que la batería le carga al Mr. Coulomb los Mr. Coulomb entraban con con X cantidad de energía poca digámosle y luego salían cargados de energía cuánta energía le pone la pida a cada Mr. Coulomb que la cara atraviesa le pone 1.5 joules ahí lo pueden ver y eso quiere decir entonces eso quiere decir 1.5 1.5 joules pero por cada Mr. Coulomb y eso es lo que nosotros decimos entonces que decimos 1.5 voltios ven 1.5 vean acá joules por qué por cada muñequito pues si este es un muñequito entonces 1.5 joules por cada Mr. Coulomb ok entonces ahí lo tienen ahí está explicadito con muñequitos vale bien ve esta intrusa ya apareció una por acá que no debió aparecer siempre me pasa que me fríen vaya entonces vaya vamos ahora a avanzar si no hay alguna consulta es que ya vimos el triangulito B y R verdad a eso por cierto se le suele llamar ley de Ohm a esa relación entre voltaje corriente y resistencia oigan ahora vamos a ver el asunto de la potencia si otro de los la potencia vale la potencia miren en el ejemplo anterior teníamos observen en el ejemplo anterior teníamos 1.5 perdón teníamos en el ejemplo anterior 1.5 voltios voltios ¿verdad? allí si está bueno eran joules por coulomb porque allá lo puse coulomb por segundo se acuerda entonces teníamos la teníamos en el foco mírenlo en el foco por favor el foco tenía una diferencia de potencial el foco de 1.5 voltios o sea 1.5 coulomb por segundo y al foco a su vez lo atravesaban 4 amperios o sea 4 coulomb por segundo si miren el potencial era de 1.5 1.5 voltios y la corriente era de 4 amperios que les puse 4 muñequitos lo ven lo ven entonces fíjense lo que hacemos este coulomb que tengo marcadito acá eso es un producto ¿verdad? ese coulomb lo puedo ah primero primero hice el 1.5 multiplicado por 4 me dio 6 1.5 multiplicado por 4 me da 6 luego multiplico las unidades y es donde hice esta anulación el coulomb con el coulomb y que es lo que queda queda joules arriba y segundos en el denominador miren entonces pongámoslo acá abajito nos quedan es joules sobre segundo joules sobre segundo ven al hacer el producto 1.5 joules por cada coulomb cada muñequito llevaba 1.5 joules de energía y pasan 4 muñequitos por segundo 4 coulomb por segundo eso me da que el foco obtiene un total de 6 joules en cada segundo el foco está procesando 6 joules en cada segundo por favor traten de comprenderme eso cada muñequito lleva 1.5 joules de sombrerudo ok y al foco lo atraviesan 4 muñequitos por segundo quiere decir que el foco que les quita la energía vieron está obteniendo de los muñequitos 6 joules en cada segundo él está convirtiendo en luz coge 6 joules de energía eléctrica y produce 6 joules de energía luminosa o calor y calor va así revuelto entonces él procesa 6 joules por cada segundo pero esa unidad de joules por segundo como que sería el watt el vatio el watt la joule por segundo eso es watt recuerden eso es medida de potencia medida de potencia entonces potencia según esto que acabamos de ver sería el producto de b multiplicado por i miren b por i aquí lo tenemos potencia el producto de b por i y esa formulita mínimo que quiere decir que se va a la copia ok que es potencia es b por i bien fácil ya estas hay que tenerlas aquí oigan no a no esas no vale la pena irlas a poner allá porque esas hay que saberlas porque cada ratito se ocupan luego se traigamos el triangulito se acuerdan el triangulito de ohm que les dije que así se le llama de ohm entonces el triangulito dice b y r se acuerda entonces traemos el triangulito y vamos a hacer una sustitución miren así cuando y cuando cuando les expliqué la energía en la capacitancia ahora hago esa sustitución observen que hecho ahí observen lo la v la v la v que teníamos ahí v eso es lo que hemos hecho esta v la hemos sacado de acá v es igual a i por r v es igual a i por r entonces hicimos la sustitución en vez de v pusimos i por r si utilizando el triangulito ley de ohm entonces eso nos daría esta i y esta i nos hace un i cuadrado y entonces la podemos reescribir de esta manera potencia también es igual a i cuadrado por r y esta también se va para la copia vea la primera ocupa voltaje y corriente la segunda ocupa corriente y resistencia de ahí depende cual vas a ocupar y volvamos a hacer la sustitución siempre cogemos a la primera fórmula oigan siempre cogemos a esta miren i que he hecho que he hecho ahí observen lo que pasa es que la i que teníamos acá veo acá i va a ser igual a a v sobre r entonces lo pongo aquí b sobre r en vez de pongo la primera v que tenía acá la pongo acá y luego en vez de la i pongo b sobre r y ahí ya se me da un b al cuadrado y me quedaría b cuadrado sobre r esa también se va para el repositorio de fórmulas porque es b cuadrado sobre r miren la tercera ocupa voltaje y resistencia y no ocupa corriente entonces hay que ocupar la fórmula adecuada si yo te digo cómo depende la potencia de la resistencia cuál vas a ocupar verdad si cómo depende la potencia de la resistencia si depende de digamos aquí también se podría hacer así es inversa o es directa depende de lo que dejamos constante oiga depende de lo que dejamos constante ya vamos a ver vaya entonces vamos a ejemplos prácticos ahora ejemplos prácticos el primer ejemplo práctico si hay alguna preguntita este es el momento el primer ejemplo práctico es esta pregunta cuánto gastamos en casa de electricidad pues de energía eléctrica cuánto gastamos mire ya ustedes con esta capacidad de discernimiento que han desarrollado hasta el momento ya podrían hacer ese cálculo y los invito a que lo hagan por favor sería una tarea que hagan cuánto gasto yo en mi casa les voy aquí les he puesto un ejemplo ficticio mire esta tablita cuánto gastamos mensualmente primero especificamos un poco más que dice mensualmente en energía eléctrica en nuestra casa cuánto pisto en energía eléctrica vaya entonces les decía que vamos a poner una tablita mire en esta tablita pienso en numerar aquí los aparatos que tengo en mi casa y a cada aparato le voy a poner su potencia su potencia en kilowatt ok de qué potencia es cada aparato eso se le busque en la viñeta en google o se hace un estimado porque esto es un puro estimado oigan es para tener una idea no es una medición exacta luego en la siguiente columna voy a poner cuánto tiempo el aparato trabaja en el día y luego por 30 para ver en un mes porque lo quiero hacer mensualmente entonces quisiera saber cuánto tiempo trabaja el aparato por día y luego lo vamos a hacer todo por 30 para el mes lo vamos a ir haciendo por día entonces el tiempo va a ir medido en horas y finalmente la energía que es igual a potencia por tiempo esa formulita es de física 1 ya se la saben pero si no anótenla ahí en el repositorio de fórmula la energía la vamos a ir sacando ok entonces empecemos a listar el primer aparato un televisión el televisión este yo le pongo que puede ser de medio kilowatt o sea de 500 watts oiga depende que tan grande es verdad pero puede andar por 500 watts un televisor ¿si? .5 kilowatt 500 watts es fíjense 500 watts es igual a 0.5 kilowatt vean ahí tenemos entonces lo primero es el televisor es de .5 kilowatt vale luego el tiempo que el tele pasa encendido bueno en esta casa estimamos que pase encendido 3 horas al día esto es por día oiga por día el tiempo y después lo vamos a pasar a mensualmente les decía por 30 entonces el televisor es de medio kilowatt y pase encendido 3 horas siguiente aparato la compu la compu es de 300 watts .3 kilowatt y esa si trabaja 8 horas diarias si el tiempo que hay que trabajar pasamos en la compu 8 horas diarias ok siguiente aparato las luces bueno son las luces entonces tengo 10 luces y cada una tiene una potencia cada una de las luces tiene una tengo 10 les decía cada una tiene una potencia de 15 watts focos ya han oído que los focos modernos de esos blanquitos o led son de 15 watts más o menos cada foco es de 15 watts 15 watts medido en kilowatt es 15 por 10 a la menos 3 ahí lo pueden ver pero es por 10 verdad entonces cuánto tiempo se encienden las luces le hacemos un estimado de que se encienden 3 horas en la noche nos acostamos temprano hay cada quien hágalo a su a su casa oiga 3 horas tenemos encendidos los 10 focos de la casa vea en mi caso porque vivo el campo entonces me gustó que iluminar el alrededor vaya entonces luego la plancha para planchar esta se usa poquito pero es de 1.5 kilowatt ella gasta bastante energía así porque es de 1.5 kilowatt y el tiempo que se usa yo le he puesto un tercio de hora digamos oiga como que si la usamos un tercio de hora ajá punto 33 o sea 20 minutos 20 minutos al día luego el ventilador este es de punto 1 kilowatt o solo de 100 watts no es muy consumidor de energía y lo usamos 8 horas el ventilador porque tal vez en tu casa hace calor en la mía no usamos ventilador vale luego licuadora si la licuadora también es un motorcito de punto 1 kilowatt o sea de 100 watts y se usa un cuarto de hora nada más entonces la licuadora solo se usa un cuarto de hora al día vale son puros estimados luego la refri la refri es de un kilowatt digamos no son muy esas como son máquinas térmicas y son un poquito gastadoras pero la cosa es que ella no pasa encendida a las 24 horas sino que ella pasa que se enciende y zumba el motorcito luego el compresor se apaga y no trabaja entonces yo le puse que trabaja cinco minutos cada hora cinco minutos cada hora y por 24 horas me dio un total de dos horas al día la refri pasa o sea el tiempo neto que pase el compresor funcionando de dos horas en el día oiga oiga entonces ahora hacemos los productos punto 5 por 3 da 1.5 punto 3 por 8 2.4 10 por punto 0 15 da punto 15 por 3 da punto 0 5 ese ese puede ser que está malo pero así dejémoslo y luego este en la plancha de 1.5 por punto 33 o sea la tercera parte de 1.5 es punto 5 creo que este de aquí les decía creo que 0.45 creo que es y baja vaya pero lo vamos a dejar así porque gracias el resto del número de cálculos nos va a salir mal luego este es 1.1 por punto 25 y 1 por 2 ya va notado ese otro errorcito ahí verdad francesco 1 por 2 2 luego el total sería de 7.28 kilovatts en el día en esta casa se gastan 7.8 kilovatts en el día entonces se gastan 7.28 kilovatts hora perdón no son kilovatts son kilovatts son kilovatts hora fíjense yo tenía le explico esto yo tenía potencia que era igual a no perdón estoy calculando estoy calculando energía como estoy multiplicando potencia lo estoy multiplicando por tiempo la potencia va en kilovatts sí y el tiempo lo tengo en horas entonces el producto kilovatts multiplicado por hora es lo que se llama kilovatts hora kilovatts hora es como el producto del kilovatts y la hora alguien me diría mira y estoy usando unidades incongruentes tendría que convertir los kilovatts mejor déjenlos en watts y las horas por tres mil seiscientos segundos y la respuesta le va a dar en jules una energía energía le va a dar en jules eso estaría bien pero fíjense que es práctico dejar la potencia en kilovatts el tiempo en horas y el resultado es energía medida en kilovatts hora esa es como la unidad predilecta para este tema de la electricidad residencial e industrial se trabaja en kilovatts hora oigan es una unidad de energía ustedes pueden ver la conversión sería una potencia de un kilovatts trabajando durante un tiempo de una hora eso es una es la energía que un kilovatts produce durante una hora entonces eso sería entonces ahorita esto lo vamos a multiplicar por el la razón o sea cuánto vale el kilovatts hora pueden utilizar ustedes esta razón oigan de 20 centavos el kilovatts hora 20 centavos o sea 0.20 dólares el kilovatts hora más o menos así cobran las compañías de electricidad la cel la cel es la que lo cobran si hoy las distribuidoras no 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 le ganan sólo lo transmiten ellos ganan en otros rubros pero entonces es el precio de energía un más o menos porque estamos estimando quiere decir que en el día nosotros gastamos un dólar con 45 centavos de energía eléctrica en esta casa típica y eso por 30 días me da un total de pago mensual de cuarenta y tres dólares y medio si entonces ya después que hayan hecho el estimado ustedes se van a ver el recibo oigan a ver si les pega de alguna manera por eso aquí me desarrollan capacidad de discernimiento alguien quiere preguntar opinar hola ingeniero solo por comentario cae si del surco en 14 centavos el kilovatts hora consumido ok ese es el precio cada decidir muchas gracias no son 20 centavos sino 14 centavos nos dice bien gracias esa fue una aplicación práctica donde les adentré al kilovatts hora y así ahora viene esta cuánto cuesta coser los frijoles esa sería otra pregunta también práctica ok entonces está cuánto cuesta coser los frijoles esta la voy a hacer aquí miren en pizarra va primero vamos a estimar cuánto es la potencia de la cocina vamos a estimar tomen nota cuánto es la potencia de la cocina primero entonces hablamos al trabajar con una cocina eléctrica claro esta no es una clase de termodinámica vacina de electricidad entonces vamos a trabajar con una cocina eléctrica digamos que yo he visto esto es puros estimados porque me gusta que aprendan a estimar también vaya yo he visto que los los térmicos de las cocinas son de 30 amperios digamos si más o menos es una idea oiga 30 amperios quiere decir que una cocina puede consumir 30 amperios sí entonces podría decir yo la potencia de la cocina va a ser igual a y por b se acuerdan que esa es la fórmula b por y entonces en este caso les decía serían 30 amperios por el voltaje a que trabaja las cocinas trabajan normalmente a 220 voltios así miren entonces recuerden que la el amperio es culón por segundo y el volteo es jules por culón entonces es que se nos anulan los culón por segundo entonces esto nos da un total de 30 por 220 si alguien me va ayudando siempre sólo agradezco si entonces llegó acá decía 30 por 220 voltios 6.6 gracias 6.6 kilos yo en el examen no les voy a decir que la cocina que el foco trabaja a 110 voltios eso ya ustedes lo saben a 110 si alguien ocupa 120 igual el margen de error de la respuesta va a incluirlo entonces la cocina es de 6.6 kilowatt pero esa es la potencia de la cocina pero un elemento de la cocina potencia de cada elemento va a ser igual a la potencia total repartida entre cuatro elementos estoy suponiendo una cocina de cuatro quemadores entonces esos 6.6 kilowatt eso no son kilowatt horas son kilowatt ese 6.6 lo reparto entre los cuatro quemadores y me da 1.65 verdad entonces me da de 1.65 kilovatts cada quemador de la cocina o sea que cada quemador de la cocina tiene una potencia de 1.65 kilovatts según este mi estimado que estoy haciendo yo por aquí ok vaya entonces ahí vamos miren empecé ya sé que las cocinas trabajan a 220 y si alguien se va en el examen y lo trabajó a 110 voltios porque hay muchas cocinas de 110 voltios el examen lo va a aceptar también va a tener como dos opciones al 100 por ciento ok lo de los 30 amperios pues en este caso sí creo que sí lo daría pero aquí en esta clase yo lo estimo digamos entonces cada quemador cada elemento cada unidad de calentamiento de la cocina de 1.65 kilovatts y para cocer los frijoles digamos que le damos cuatro horas y son frijoles un poco buenos entonces digamos que el tiempo es igual a cuatro horas entonces la energía sería igual a potencia por tiempo en este caso sería igual a este me quedaría de este 1.65 multiplicado por cuatro horas verdad entonces sólo que voy a especificar estos son kilovatts multiplicado por cuatro horas ok entonces esto me da un total de de nuevo 6.6 verdad las unidades hoy serían kilovatts mil eso sería la energía que se ocupó en cocinar los frijoles ok entonces me queda de 6.6 kilovatts solo me falta hacer eso por los centros por este 6.6 por punto digamos pongámosle 15 centavos por lo que nos dijo el compañero ahí y nos da eso da un hermoso dólar un dólar eso es lo que cuesta coser los frijoles si esto es lo que cuesta coser los frijoles un dólar bien entonces ahí tienen ya material capacidad y discernimiento va poco a poco francesco pues él quizás es técnico o esto trabaja estas áreas pero tiene una capacidad de discernimiento pero yo quisiera que ustedes me vayan ya desarrollando lo básico por ejemplo miren chicas una aplicación práctica más útil todavía este qué tal si su mamá la regaña porque se están planchando el pelo argumentando de que mucha energía se gasta ustedes tienen que tener capacidad de discernimiento y saberle con todo respeto y amor contestarle a su mamita hagamos eso mira mami mira mami la potencia de la plancha mira la que dice b dice que es digamos de 1.5 kilovatts hizo por eso tu mamá dice que gastan bastante porque son de 1.5 kilovatts cuando el ventilador es de 100 watts apenas punto 1 y le dices tú y yo nada más me tardo este me estoy tardando 15 minutos los este es la potencia verdad me estoy tardando le dices tú 15 minutos en plancharme el pelo o sea un cuarto de hora 15 minutos me tardo en plancharme el pelo mami mira y entonces eso cuánto da a ver una chica y cuánto da eso qué le van a decir a su mami estoy gastando cuántos kilovatts hora 0.375 vaya 0.370 gracias a ambas kilovatts hora serían lo que se están gastando en plancharse el pelo a las que contestaron son las que les gusta plancharse mucho el pelo de broma gracias y luego ese punto 375 multiplíquenlo con lo que cuesta cada kilovatts hora recuerdan que cuesta 15 centavos usen el kilovatts hora multiplican eso por 15 es por 0.15 y entonces ahí le van a tener cómo responderle a su mamá siempre las mismas chicas que me ayudaron por favorcito no les voy a decir de que ustedes se planchan mucho el pelo eso es un juego 0.056 entonces dólares dólares o sea que le puedes decir mira mamá estoy ocupando 6 centavos de dólar me cuesta plancharme el pelo y por eso está llorando mamita con amor y respeto de entonces ya ustedes saben cómo defenderse verdad que está bueno esto está útil práctico ven entonces esa es la electricidad ok déjenme recordar tenía algo más si tienen alguna preguntita es buen momento bien gracias gracias